Muy buenas tardes, estamos en Hablemos de Nosotros, donde tú eres importante, siempre con la intención de llevarle cosas buenas a su hogar y desde luego agradecerle que usted nos acompañe durante este espacio que con mucha alegría, con mucho entusiasmo siempre queremos compartirle. Recuerde que Hablemos de Nosotros es un programa impulsado por VIA, el Canal de Celaya, Di Municipal y desde luego también dirigido por Pastoral de la Cultura de la Dios de Celaya. Y bueno, pues estamos en tiempos de folclor, tiempos de reflexión, tiempos de cosas bonitas de nuestras tradiciones y me refiero concretamente ya a la fiesta que ya se avecina para nosotros muy significativa, que la fiesta, que el nombre propio sería Fiesta de los Fieles Difuntos, fiesta para honrar a nuestros familiares difuntos, pero que todo esto se envuelve desde luego todo un folclor muy hermoso, muy bonito y que nos habla de nuestra historia, de nuestras creencias, del arte también porque se expresa el arte también de las personas, el arte por una parte, la parte de plástica vamos a llamar de esa manera porque aparecen las calaveritas y tantas cosas, pero tende el arte muchos artistas que sacan a flote sus capacidades poéticas y la famosa tradición de las calaveras, de componer calaveras al amigo, al conocido y es parte de este folclore hermosísimo. Es lo que esto nos hace más ameno, un tema que de repente se vuelve difícil porque hablar de la muerte y enfrentar la experiencia de la muerte pues no es fácil, lo vimos cuando muere un familiar, cuando muere un amigo pues se siente, no es fácil, pero también los mexicanos sabemos darle ese toque así medio mágico, medio folclórico y también nos ayuda de alguna manera, pues también es parte de un sentido, de una mentalidad, pero también amatizar un poquito este, digamos el tema de la muerte. Te voy a tomar una de las palabras que acabas de comentar, sabor y lo primero que se me viene a la mente es que los mexicanos nos comemos a la muerte, somos medios antropófagos, ¿sí? Ustedes han visto verdaderas obras de arte popular, de artesanías, de arfeñiques, de figuras, de calaveras hechas de azúcar. Seguramente Fátima nos podrá aportar mucho acerca de esto, de los cráneos que ya desde la época prehispánica de alguna manera se grababan, de alguna manera se trabajaban para que estuviera ahí presente la muerte como una figura sumamente emblemática de lo que era la cultura prehispánica mexicana. Y también como bien lo apuntaban efectivamente la muerte tiene una serie de dimensiones de las cuales las podemos abordar, antropológica, sociológica, filosófica, hay una rama muy importante que es la rama artística, porque cuando dice Elsa el sabor de la muerte, en la idiosincrasia del mexicano es algo muy peculiar, la muerte nos sabe dulce, a pesar de lo amargo que puede resultar que nos quedamos sin nuestro ser querido. Y luego otro detalle en las calaveras, si se fijan, este sentido del humor y de la autocrítica incluso y de poder ser permisibles. En la muerte, a veces en el frente de la calavera, del cráneo, está inscrito el nombre de la persona y para uno es un elogio y es un gusto que le llegue un alumno, un compañero de trabajo, maestro, compañero, te traje tu calaverita. Y es uno cuando está muerto y uno, obviamente, a pesar de lo dramático que esto puede resultar, a nosotros nos parece un detalle simpático y un detalle de mucha amistad. Esa sería mi primera aportación con respecto a lo que decía Elsa, el sabor de la muerte. El sabor obviamente con el pan de muerto, la calavera y el pan de muerto. Que precisamente el pan de muerto llega a ser una tradición española, porque precisamente cuando se empieza a festejar el día de muerto es debido al papa Gregorio IV en el siglo XIX y él llega a instituir lo que es el día de muerto, pero en realidad también llega a tener una mezcla de tradiciones españolas, porque se acostumbraba precisamente en algunas provincias de España poder estar adornando las tumbas, llevar comida. Algo que es muy significativo es que llevaban un pan, conocido como el pan de muerto, cuyo objetivo era precisamente repartirlo entre las personas pobres. Y entonces ahí llegaba a ser, pues a costa del muerto, pues un banquete para todos los vivos. Y bueno, pues en base también a esas tradiciones y con la colonización, pues llegamos nosotros a adoptarlo. Fue muy curioso que aquí en México les dimos precisamente un tinte prehispánico y cuestiones también de nuestros colonos y empezamos a darle precisamente ese toque siempre pues cómico, ¿verdad?, a lo que es la muerte. Empezamos a ver la muerte con alegría o a lo mejor mecanismos de defensa que tiene la sociedad para poder esquivar el dolor de la pérdida de un ser querido. Tienes años y bueno, ya le puede llegar, pero el joven no lo piensa. Y esa resistencia o esa lejanía, ¿no? Y después ya vamos entrando en la edad madura y como que íbamos a caray, como que pues dame chance y además déjame cumplir con esta meta en la vida, ¿no? Y llegamos a un momento que ya a cierta edad o cierta enfermedad decimos, a caray, pues como que ahora sí ya se me acerca, ¿no? Y esa parte de aceptación final y yo en lo personal lo oigo bastante con los enfermitos que voy a ver, ¿no? Ayudarles a dar ese paso, decirle, bueno, a ver, pónganse en las manos de Dios y dispóngase. Y de verdad cuando dan ese paso, decir, bueno, lo que Dios diga, la típica frase que usamos mucho, sobre todo en México, lo que Dios diga, y como que se da ese paso y se da un cambio de verdad diferente ya en el alma del ser humano, en el corazón, en el entender de la vida. Pero son unas etapas propias, yo creo, del ser humano, ¿no? Sin embargo, tenemos la experiencia que la muerte no distingue edades, ¿verdad? Así es. Hay muchas aristas, por eso decía en un principio del programa, porque por un lado el sabor de la tradición y el gozar de esta etapa, ya viene, ¿no? Ya viene la etapa donde vamos a hablar de los fieles difuntos, vamos al centro, vamos por la calaverita, vamos por el dulce, por el chocolate, por el recuerdo para los amigos, para lo del Halloween Park, que ahorita vamos a tocar más adelante. Pero que finalmente, digo, es el sabor como de la tradición. Y posteriormente también, otro de la arista, es como lo que comentaba la licencia Fátima en relación a cómo nos puede llegar a tomar tiempo para aceptar que un ser querido se nos vaya, que un ser querido lo tengamos que ir a visitar al panteón, porque sabemos que aunque ya no está aquí, en esta tierra, tenemos presente… Pero necesitan sus restos y son parte del ser también. Es parte de estar ahí. Y precisamente, regresando un poquito a esta parte de las tradiciones, y que seguramente Fernando Amate también tiene aspectos que comentar, de lo que ocurría en Celaya, cómo ha venido desarrollándose en esta parte, Fernando, de los años que van transcurriendo en nuestra ciudad, y cómo en Celaya cada día esta tradición o se vuelve más intensa o se va perdiendo. ¿Tú qué piensas al respecto? Fíjate que la experiencia que yo tengo, afortunadamente, es de que en Celaya la muerte está muy viva. Que desde preescolar, los jardines de niños, los kindergarten, diríamos en alemán, hasta las universidades, se han preocupado por impulsar esto. En Celaya hay magníficos ejemplos. Yo quisiera particularizar en la institución donde trabajo. Obviamente nadie vende pan frío, ¿verdad? Déjenme decirles y invitar a los amigos televidentes a que en estos días acudan a una muy bonita plaza comercial que se acaba de inaugurar hace apenas unos días. Tiene nombre de Puerto Inglés, algo así como Liverpool creo que se llama, o Manchester. No podemos decirlo, no, pero algo así. No, 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 perdón, no sé, creo que era Manchester. Bueno, vayan a esa plaza y ahí van a encontrar unos altares dedicados a los fieles difuntos que tienen una temática singular. Se trata de homenajear a personajes que han hecho un gran aporte por la paz mundial. A mí, digo, y quiero sacarlo a flote, sí me preocupa cuando de repente ya mezclamos cuestiones de cultura híbrida que no es nuestra. Así es. Hablamos, por ejemplo, del famoso Halloween, que le damos a tanto impulso, que no es una cuestión mexicana ni para nada, ni siquiera latinoamericana ni nada. Simplemente le hemos adoptado una cuestión extranjera. O sea, que digo, y a veces como le damos peso a eso y perdemos este esfuerzo del altar de muertos, de las tradiciones, las expresiones, nuestras historias también, ¿no? Claro. Nuestras historias. Y perdón, yo aquí insisto, y perdón para nuestros invitados también, pero hay que aprovechar que está usted con nosotros aquí, que es un sacerdote padre. El hecho de hablar de Halloween, el hecho de hablar de celebración del Día de Muertos, no es también como satanizar este aspecto, esta fiesta. Digo, lo pregunto en este sentido, ¿por qué? Porque algo que puede ser divertido, el hecho de disfrazarse, el hecho de caracterizarse a algún personaje, etcétera, etcétera, puede llegar a ser algo divertido, pero también sabemos que también puede tergiversar la diversión en algo que probablemente no sea sano. ¿Qué punto de vista nos da usted? Yo pienso que no necesitamos radicalizar tanto, irnos a extremos, simplemente yo diría, yo salvaría la parte cultural, la parte de nuestras tradiciones, ¿no? O sea, ¿por qué darle tanto peso a una costumbre que hemos importado y que no es nuestra, dejando a un lado las que sí son? Por ejemplo, digo, en vez de tanta, salir a esta famosa calaverita de Halloween, y todo eso, ¿por qué no llevar a los niños, no sé, a los altares de muertos, explicar las tradiciones, hacer recorridos, otro tipo de expresiones más, más nuestras, ¿no? Digo, sin llegar a satanizar, ni llegar a radicalizar tanto el tema, ¿no? Ahí está el amor realmente para nuestros muertos, estar recordándolos y sobre todo ver que el pasado es nuestro presente. Y rendir gratitud, gratitud a quienes ya no están con nosotros, amor desde luego para siempre, para toda la vida, y mucho respeto porque por el tema sabemos que muchas personas en este momento pueden estar pasándola, no muy grato, pero es con todo respeto y amor para lo que son nuestras tradiciones, lo que es nuestro México, padre. Seguramente nuestros deudos querrían vernos sonreír, ¿sí? Sí, sí, sí. Seguramente ellos querrían vernos sonreír, duele, porque el apego, el apego es algo muy humano, pero finalmente, pues no sé, a través de diferentes manifestaciones, recordarlos aquellos que ya se nos adelantaron en el viaje en el que todos vamos, pues con una sonrisa, con amabilidad, sin que nos duela tanto, sino simplemente rescatar espiritualmente y decir, todavía están aquí. Disfrutar la vida, disfrutar la vida. Sí, Fer, hay una cosa, dice Benito XVI, que se nos hace difícil pensar en más allá, porque no lo hemos vivido, no lo hemos vivido, y lo dice en un afán, así como diciendo, y el que ya lo vivió, estamos seguros que lo está pasando bien, lo está pasando bien. Yo te quedaba de un dios risueño y de esa parte bonita, yo te garantizo, Fernando, que a lo mejor nos antepasó, y dice, ¿por qué no me haces una calavera también a mí? Digo, porque a lo mejor dicen, estoy contento, estoy bien, y qué bueno que me haces una calavera, y con todo respeto, repito, no es faltar, simplemente, es una manera de decir, se la pasan también en la vida eterna, y tenemos esta creencia en la vida eterna, que desde luego creemos que están bien, que están contentos, y que sí, nos duele a nosotros, porque es un desapego, como dicen, físicamente, y la parte sensible es muy intensa siempre en nosotros, pero los que están ahí arriba, sin lugar, disfrutan también del folclor que le ponemos a estos momentos, y agradecen que lo recordemos en la oración, o agradecen que lo recordemos en muchos signos, pero también esa parte folclórica, desde luego. Hablemos de nosotros, donde tú eres importante.